Bueno Camilo, ¿y qué pasa con la función de escanear? Bueno, igual dentro de la misma aplicación, esta aplicación pues trae varias opciones del escaneo a email, también el tema de documentos y pues el escaneo normal que si queremos podemos pasarlo a nuestro teléfono. Entonces, hagámoslo de una manera sencilla, vamos a poner este documento, ¿sí? en nuestra impresora. ¿Ultra confidencial el documento? Sí, lo cerramos, recordemos siempre la guía y vamos acá a la opción de scan, va a aparecer como las dimensiones y ya empieza a proceder. Entonces podemos... ¿Aquí va a ser el preview o ya esta es la escaneada final? Está haciendo un preview como tal del escaneo y luego lo va a pasar para que nosotros podamos editar si lo vemos necesario, entonces podemos hacer algunos cortes, guardarlos en JPG o PDF, entonces es bueno porque ya y como podemos escuchar pues casi no suena la opción de la captura. Listo, ahí ya está. Entonces podemos JPG en PDF, ¿sí? Entonces podemos mirar si queremos compartirlos, ¿sí? Y pues bueno, acá ya podemos tener algunas opciones de otros escaneos nuevamente o lo que queramos hacer. Entonces, esto es lo que ha permitido hacer nuestra función y podemos generar algunos ajustes adicionales también, como cortar. Ah, súper útil porque a veces salen unos bordes que uno no quiere. Entonces vamos a cortar aquí en esta. Entonces, por ejemplo, yo quiero ciertas partes, quiero solamente la impresora, lo recorto y listo. Entonces... ¿No tengo que salir de la aplicación? No, no, ahí exactamente lo podemos hacer. Y así de fácil es, usando las aplicaciones para la impresión, o hacer en cuenta una muy buena fotografía o también con opciones de escaneo, todo en la palma de la mano también. Una pregunta rápida, si yo quiero varias páginas, ¿me devuelvo ahí y hago el preview de varias o cómo funciona? Entonces, acá por ejemplo, aparece más. Entonces, hagamos otra. Pongámoslo acá, ponemos nuestra hoja, vamos este, es diferente. Ok. Cerrémoslo acá y vamos a escanear. Y esto me lo generaría, por ejemplo, sobre el mismo PDF. Sí, diganla así, ya depende de cómo lo guardemos, aparecerían las otras opciones de captura, pero pues, ya aparece la opción de más y aparece más, más. ¿Tiene algún límite? No, hasta el momento no habría ninguno, pero pues hay que tener en cuenta ya cuando sean 15, 30, pues hay opciones donde hay máquinas que también en HP, pues tienen ADF que hacen que sean mucho más fáciles y lo requieren. Entonces, acá tenemos y acá está la otra. ¿Sí? Está la anterior, acá está esta. Y si queremos, volvemos y seleccionamos acá, vuelve y captura y vuelve y ajusta. Perfecto. Listo. Muchas gracias, Camilo. Bueno, gracias a ustedes y espero que les guste esta impresora y la disfruten totalmente. Claro que sí.